En el siglo XVII la ciudad de Ámsterdam disfrutaba de su edad de oro. El Palacio Real, levantado en 1648 como ayuntamiento de la ciudad, es un recuerdo perdurable de aquellos intensos días. En 1631, un joven artista holandés de 25 años llegó aquí desde su pueblo natal de Leiden. Su única intención era aprovecharse del floreciente mercado de arte de Ámsterdam y labrarse una carrera como artista famoso. Su nombre era Rembrandt van Rijn. Debía de tener una gran autoestima como artista. En cierto modo, puedes ver que fue uno de los primeros artistas modernos en el sentido de que su obra transmite la sensación de que era él mismo. Era un genio, una persona absolutamente notable y sobresaliente que pensaba, se expresaba y se mostraba a través de imágenes visuales. Alguien con una enorme capacidad para la innovación. Rembrandt es, con mucho, el artista holandés más importante del siglo XVII, un gigante de la era barroca. Estuvo influido por los descubrimientos artísticos de su tiempo, pero desde muy al comienzo de su vida de pintor, Rembrandt siguió sus propias prioridades. Su prodigiosa creación de imágenes bíblicas fue inusual en un país protestante como Holanda. También fue pionero en la nueva técnica del agua fuerte, mientras la serie de autorretratos de toda su vida continúa siendo incomparables. Rembrandt Hermens van Rijgen nació el 15 de julio de 1606 en la ciudad universitaria de Leiden. Leiden, hijo de un molinero, era el octavo de nueve hijos. No hay detalles sobre su niñez, pero sus padres debieron de impresionarse con su joven talento. A la edad de siete años le enviaron a la escuela de latín de Leiden. Siete años después, entró en la famosa universidad de Leiden con intención de estudiar a los clásicos. Pero ya sabía que la vida de los libros no era para él y empezó a sentir la verdadera llamada de su vida, el arte. Aunque no se conserva ninguna pintura de su juventud, a la edad de 14 años se fue de la universidad para empezar su aprendizaje como artista. Su primer maestro fue un pintor local, Jakob van Svanenburg. Después viajó a Ámsterdam para pasar un periodo de seis meses en el estudio de Peter Lastman, un pintor de escenas históricas. Lastman había visitado Italia para experimentar de primera mano las grandes pinturas del Renacimiento. Pero el joven Rembrandt decidió no visitar Roma, Florencia o Venecia. Ya tomaba sus propias decisiones y determinaba sus propias influencias. Le preguntaron por qué no iba a Italia y contestó, ¿por qué iba a ir? Aquí hay pinturas de todos los italianos, obras de todos los grandes maestros italianos. Ámsterdam es una de las ciudades más importantes en el mundo en la enseñanza de arte. La mayoría de las obras de arte más importantes pasan por este mercado. Y aquí puedo verlas a mi aire, ¿por qué voy a molestarme en viajar a Italia? Rembrandt decidió no ir a Italia. Creo que la razón principal es porque tenía confianza en sí mismo, quería formarse él mismo. En muchos aspectos, el deseo de Rembrandt de progresar imita el tipo de actitud que por entonces estaba presente en la nueva nación de las Provincias Unidas de Holanda. Las influencias de un joven artista están expuestas a que las interpretemos de corazón. Pero creo que una de las enseñanzas, influencias más importantes debió de ser la de su amigo Jan Liebens, que era más joven que Rembrandt, pero un niño prodigio. Debió de tener una gran confianza en sí mismo y uno tiene la sensación de que debió inspirarse en sus primeros años. Un Rembrandt destacado para luego llegar a entablar un combate artístico, digamos. Y también su presencia, porque quizá hasta compartieron el estudio y eso debió ser de gran importancia para Rembrandt. A Liebens se le veía con más ambiciones que Rembrandt, deseando pintar a gran escala. En aquel momento Rembrandt estaba pintando a bastante pequeña escala y eso era una diferencia enorme si comparamos sus primeros trabajos con los de su etapa intermedia. En 1625, el artista de 19 años tenía suficiente talento para montar su propio estudio en su ciudad natal. Las obras de Rembrandt más antiguas que se conocen datan de ese año. Y en cuanto al tema, Rembrandt se volcó en un libro que le llenó de entusiasmo. La Biblia. Este es el martirio de San Esteban, un vibrante y dramático lienzo representando la ejecución por lapidación del primer mártir del cristianismo. Se lo conoce como un cuadro histórico que por aquel entonces era el estilo de pintura más considerado. Con este lienzo, el joven Rembrandt demostró su habilidad en este género. La pintura histórica es la que ilustra el dramatismo culminante de un momento histórico significativo. Representa una importante acción humana que puede enseñarte que posee una función ejemplar. Te puede enseñar cómo comportarte por lo que tiene un significado moral, un valor moral en sí misma. Para ser un pintor histórico, tienes que ser capaz de pintar cualquier cosa. Tienes que ser un buen pintor de bodegones porque en la historia había objetos. Tienes que ser capaz de pintar carne humana y las proporciones humanas, las emociones humanas y también poder pintar paisajes si la historia tiene lugar en un escenario al aire libre. Así que, sólo en base a eso, la pintura histórica tenía un buen prestigio. La obra del Schaimer fue su punto de partida y es asombroso cómo desarrolló su propia acotación para la escena como un pintor muy inteligente y en algunos detalles es totalmente una obra maestra. Alrededor de una tercera parte de todas las obras de Rembrandt están inspiradas en la Biblia y sus magníficos cuadros religiosos están repletos de escenas representando a Cristo en el centro de la acción. En este panel de 1626, Rembrandt representó el momento en que Jesús echó a los mercaderes del Templo de Jerusalén. Rembrandt no se inspiró sólo en el Nuevo Testamento. En este lienzo de 1636, Rembrandt hizo volver a la vida un terrible suceso descrito en el Libro de los Jueces. La ceguera del legendario héroe judío Sansón infligida por los guerreros filisteos. En el fondo vemos a la mujer filistea, Dalila, sujetando el pelo de Sansón, fuente de su fortaleza. En primer plano, el artista no escatima nada al espectador del culminante drama. Las contorsiones faciales de Sansón son exactamente las que esperaríamos de alguien que pasa por ese trance. Rembrandt también demostró su habilidad para incorporar más elementos narrativos a la imagen, no sólo el momento justo de su ceguera. Es una imagen que corresponde al espíritu artístico de aquel momento, el espíritu barroco. La composición global está realizada de tal forma que en una mirada has captado la obra y después vas fijándote en los detalles. La forma de lograr eso consiste básicamente en colocar adecuadamente la luz, fundiendo ciertos elementos en la pintura y proyectándolos hacia la zona iluminada. Otra de las cosas que el arte superó fue algo especial porque suponía un sutil juego con la asimetría. Dejas correr la vista a través de la luz y de esta forma el uso de la asimetría aporta cierta sensación de movimiento a la imagen en vez de una suma de elementos. De hecho, mejoró ciertos conceptos que debieron de ser ideados por Rubens. Creo que era mejor pensador en estos temas pictóricos. Otro ejemplo de las pinturas del Antiguo Testamento de Rembrandt puede verse en la National Gallery de Londres. Este lienzo de 1635 representa la fiesta del príncipe babilonio Baltasar y revela el entusiasmo por joyas y telas exóticas que permanecerá a lo largo de su vida profesional. Esto también se puede comprobar en una pintura de cuatro años antes la representación de la madre de Rembrandt como la profetisa bíblica Hannah. El capricho de Rembrandt por objetos caros y exóticos le llevó a adquirir grandes cantidades de ellos un hábito que finalmente le causaría la ruina. Pero cuando la madre de Rembrandt se sentó para que la pintara la carrera de su hijo estaba despegando. En 1631 Rembrandt se había establecido en Leiden. A los 25 años ya tenía alumnos incluido Gerrit Doe un artista que más tarde se haría famoso por sus intrincados y detallados lienzos. Los rumores sobre el talento de Rembrandt se esparcieron más allá de Leiden. En 1628 un hombre de estado Constantin Huygens secretario del príncipe Hendrik Frédéric visitó a Rembrandt. Huygens se impresionó inmediatamente y su influencia le aportó valiosos encargos incluyendo esta dramática escena del Nuevo Testamento que representa a Cristo resucitando a Lázaro de entre los muertos después de cuatro días. A Rembrandt le gustaba pintar sobre la Biblia lo cual era algo inusual en un país protestante ya que en las iglesias protestantes se prohíben las imágenes. Le gustaba la Biblia como una fuente de drama, retórica y acción. Toda la emoción humana estaba contenida en la Biblia y Rembrandt era un gran estudiante de las emociones humanas así que le dio la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Había una larga tradición de representar cosas sacadas de la Biblia. De alguna otra manera estaba más o menos involucrado hacia otras cosas con otros artistas principalmente charlas y estudios de la tradición a cronografía en arte gráfico transformando los temas que encontraba en el arte de pintar y haciéndolo en su técnica sin par pero también introduciendo una nueva forma de contar historias a la gente de una forma en la que era muy dado a elegir el momento en el que el núcleo de la historia aportara toda su esencia. Cuando tienes intención de hacer pinturas históricas esas pinturas históricas no tratan del tipo de historia que nosotros llamamos historia sino de la historia de la Biblia y también de historias de la antigüedad clásica porque él también pintó historias de la antigüedad clásica así que no creo que tuviera una fijación especial con la religión como expresa en su obra. Aunque las pinturas religiosas hicieron rico a Rembrandt los encargos de retratos también empezaron a llegar especialmente de ricos burgueses de Ámsterdam. En 1631 Rembrandt decidió mudarse a la gran ciudad y sus primeros años en Ámsterdam serían los más exitosos de su vida profesional. Mientras estaba aún en Leiden Rembrandt se lanzó a ser él mismo el tema principal de sus lienzos. Este autorretrato de 1629 es uno de los 20 que realizó antes de trasladarse a Ámsterdam. se las ingenió para crear una estructura de luz y sombra en sus pinturas lo que da la sensación de iluminación pero no directamente. La luz empieza a inundar más y más el espacio y más que cualquier otro pintor fue capaz de combinar el uso de la luz con la creación de una atmósfera en la que las figuras actúan. Probablemente aprendió el claro oscuro de los seguidores holandeses de Caraballo. La ciudad de Utrecht era un hervidero de seguidores de Caraballo. De ahí creo que Rembrandt obtuvo la clave de la utilización del claro oscuro para dramatizar sus pinturas. Lo que obtenemos de Rembrandt es el uso del empaste. Empasta el punto de luz con pintura blanca a menudo con un buen grosor mientras que en la zona oscura usa una capa fina de óleo. En 1631 Rembrandt llega a Ámsterdam. Entonces Ámsterdam era una ciudad en auge debido al comercio internacional. y entre los ciudadanos ricos había mucha demanda de retratos. Franz Hals mostró cómo los retratos podían captar la personalidad del modelo en un determinado momento. Este retrato del comerciante Nicolás Ratz demostró que Rembrandt también poseía una extraordinaria habilidad para reproducir a sus congéneres. Rembrandt empezó a hacer retratos en 1631 y su gran innovación como pintor de retratos fue que lo que había aprendido como pintor histórico lo aplicaba de forma rimbombante. Eso significaba que intentaba que sus figuras actuasen. Incluso cuando se representaban a sí mismas a veces se las arreglaba para dar la sensación de que actuaban en vez de estar posando. Pero la gran fuerza de Rembrandt sobre Franz Hals es que él juega con la luz de forma que la luz realmente se transforma en luz. Mientras que Franz Hals tiene partes de su pintura iluminadas y partes oscuras en las que la luz apenas consigue esa sorprendente fuerza que tiene en Rembrandt. Rembrandt parece que tenía un estilo de retratar muy penetrante. No sólo obtenía la luminosidad de la persona sino que también se percibe su carácter y un conocimiento más profundo de ellos. Comparándolo con otros artistas del momento por ejemplo con Franz Hals este era el maestro del momento pasajero la clase de retrato que ofrece una sensación inmediata. Rembrandt era más investigador profundizaba más en el alma. En el siglo XVII Holanda vio la creación de algunos de los retratos más grandiosos de todos los tiempos. Pero no se sentaron individuos solos delante de artistas como Hals y Rembrandt. A los artistas holandeses a veces se les encargaba retratos de grupo una forma de pintura prácticamente desconocida fuera de Holanda. Franz Hals fue el primer artista en dominar las dificultades técnicas de un retrato de grupo a la vez que se mantiene la personalidad individual de las figuras que lo componen. Una vez en Ámsterdam Rembrandt también se decantó por esa específica rama de la pintura holandesa. Este es el doctor Nicolás Tulp el cirujano el cirujano más famoso de Ámsterdam por entonces. En 1632 este eminente hombre de ciencia encargó a Rembrandt que le hiciera un retrato mientras trabajaba disecando el brazo de un cadáver mientras siete doctores más le observan. El resultado fue uno de los cuadros más perdurables de Rembrandt. Lección de anatomía del doctor Tulp. La dificultad de un retrato de grupo nace de la colocación de las figuras y sabemos por los pocos retratos de grupo buenos que han sobrevivido de Rembrandt que él si se pasaran esos cuadros por rayos X se vería que en algunos de esos cuadros estuvo probando con ahínco la organización adecuada del grupo. El primer retrato de grupo que pintó en Ámsterdam es la lección de anatomía del doctor Tulp. El doctor Tulp era miembro del gremio de cirujanos y también era burgomaestre y vemos cómo se desarrolla la lección de anatomía. Con toda certeza era una lección privada más que una disección pública. El doctor Tulp enseña cómo disecar un brazo y muestra sus músculos y tendones. Generalmente en una lección pública se empezaría por el abdomen. Es interesante ver que todos los miembros de este gremio de cirujanos observan atentamente lo que ocurre. No nos miran de forma insulsa y naturalmente el cuerpo en sí mismo tiene su papel en la pintura. Es seguro que sería un criminal ejecutado. Los cuerpos de los criminales se usaban para las disecciones de la pintura. Así que lo que Rembrandt nos proporciona no es simplemente un retrato de grupo sino que aviva el evento en un retrato histórico. Rembrandt regresó al género del retrato de grupo para hacer algunos de los cuadros más conocidos de su carrera. Pero mientras las pinturas bíblicas y los retratos comprenden la mayor parte de su obra también pintó desnudos y varios cuadros pequeños de paisajes. Muchos creen que el mejor de todos es este pequeño lienzo el molino. Admiradores de esta escena romántica la han incluido entre los grandes paisajistas ingleses Turner y Constable. También proporciona una notable ilustración de los rasgos en curso sobre el enfoque de Rembrandt una paleta restringida. Rembrandt tenía una paleta limitada utilizaba negros marrones y grises pero también los resaltaba con rojos vivos y siempre estuvo muy inclinado a intensificar la superficie de sus cuadros una anécdota cuenta que puso tanta luz en la nariz de un retrato que casi podías llegar a cogerla. Cuando Rembrandt tenía 30 años su talento ya era reconocido en Ámsterdam. La posición social de Rembrandt se elevó cuando en 1634 se casó con la adinerada Saskia van Willembao pariente de un marchante de arte con los que Rembrandt había vivido dos años. A pesar de ser rico por su casamiento Rembrandt era financieramente temerario dejó grandes cantidades de dinero a sus amigos y gastó sumas considerables en esculturas antiguas en arte del renacimiento y en objetos exóticos de oriente. Se acostumbró a acudir a subastas abriendo las pujas con unas sumas tan altas que los demás compradores potenciales perdían el interés inmediatamente. Esto le llevaría finalmente a serias dificultades económicas pero en los primeros años de su matrimonio la principal prioridad de Rembrandt no era el dinero. En 1635 Saskia dio a luz a un niño Rumbertus desgraciadamente murió unos meses después. Le siguieron dos hijas que también murieron en la primera infancia. En 1641 Saskia dio a luz a un niño saludable Titus. Como era de esperar madre e hijo se convertirían en los temas principales de los pinceles de Rembrandt. Los retratos de Saskia y Titus revelan no sólo la marca de su paleta y su maestría con el claroscuro sino un inmenso amor por su familia. Si la pérdida de sus hijos afectó a Rembrandt como hombre no dejó constancia de ello en imágenes como esta. A finales de la década de 1630 Rembrandt no era sólo un gran artista con todo derecho también era reconocido como profesor. Llegaban alumnos de toda Holanda para estudiar en su taller y muchos llegaron a ser artistas importantes incluidos Nicolás Maes y Gobert Flink. La profusión de obras salidas de ese taller ha creado un problema a los expertos actuales porque muchos de los cuadros que se creían originales de Rembrandt han resultado ser obra de sus alumnos. En 1968 se creó en Ámsterdam un proyecto de investigación con dinero del gobierno holandés. Las instrucciones eran averiguar qué obras eran suyas y cuáles de sus alumnos. También los había falsos. A principios de siglo probablemente habría unos mil cuadros atribuidos a Rembrandt. En los años 60 habían bajado a 600 y actualmente posiblemente haya sólo entre 400 y 500. Al principio nos llevó mucho tiempo antes de poder admitir que la mayoría no eran de Rembrandt y que debían de ser de su estudio o de sus alumnos. Pero hay trabajos de sus alumnos que iban en una línea paralela y dependían del trabajo de Rembrandt. Así que una vez has comparado las dos pinturas la del maestro y la del imitador reconoces las que son de Rembrandt y las que son de sus alumnos. La duda que envolvía algunos de los cuadros salidos del estudio de Rembrandt se repite en los detalles de su vida. Hay largos periodos en que prácticamente no hay ningún documento que mencione su existencia. Las citas textuales del propio Rembrandt son casi inexistentes. Pero sí sabemos que en 1639 compró esta casa en el número 4 de Judenbreestrath en el barrio judío de la ciudad. El precio fue de 13.000 florines. A pesar del aparente éxito económico de Rembrandt pidió prestado el dinero para comprar la casa de Judenbreestrath. Al casarse con Rembrandt Saskia aportó una dote de 20.000 florines. Vendía los retratos individuales a 500 florines y sus muchos alumnos le pagaban cada uno 100 florines al año por el privilegio de trabajar junto a él. En 1640 la muerte de la madre de Rembrandt le supuso una buena herencia. Pero a pesar de todo ese dinero prefirió no usarlo para pagar la hipoteca. En cambio sucumbió a su pasión por comprar cosas. Sabemos de varios pintores que poseían alguna colección pero principalmente eran sólo cuadros alguna escultura y tal vez telas pero eso era todo. Pero Rembrandt coleccionaba casi todo lo que cualquier coleccionista antigüedades documentos cosas de la naturaleza y también objetos etnográficos que eran los cuatro temas principales que se coleccionaban. Rembrandt tenía de todo y eso es bastante insólito. La temeridad financiera de Rembrandt tardó años en alcanzarle. A principios de la década de 1640 todavía era un hombre rico pero en 1642 su suerte empezó a cambiar. En su vida personal fue un año trágico. El 14 de junio murió su querida esposa Saskia. La muerte de sus tres hijos había minado su salud. El único consuelo de Rembrandt era que el último hijo que tuvo con Saskia Titus llegara a la edad adulta. Antes de la muerte de su esposa Rembrandt había terminado un retrato de grupo encargado por una compañía de la milicia. Uno de los muchos grupos de guardias cívicos que surgieron en las ciudades y pueblos más grandes después de la retirada de los españoles. Sus jefes eran a menudo hombres de una gran posición en la alta sociedad holandesa. Aquí podemos ver la posición más relevante del capitán Franz Banningcock. Junto a él su teniente pero él domina la parte frontal y el dominio de Rembrandt de la luz contribuye enormemente a ese efecto. Todos están envueltos en lo que aparenta ser más una escena de acción narrativa que un retrato de grupo. Esta es una imagen muy distinta a la de la lección de anatomía de años atrás y posiblemente sea el cuadro más famoso en la carrera de Rembrandt la ronda de noche. La ronda de noche es muy importante y tiene algo innovador. Naturalmente los retratos de grupo ya se hacían antes de Rembrandt pero las composiciones eran muy aburridas. Estaban todos uno al lado del otro y Rembrandt realizó una nueva composición pero un grupo tan grande de gente es muy difícil de organizar. Además también utilizó su técnica de claro-oscuro para definir y estructurar la pintura lo que hace de ronda de noche una obra maestra. en la lección de anatomía del doctor Tulp se las arregló para organizar a un grupo de gente que comunicaba algo de una forma muy directa. Pero en el caso de la ronda de noche su intención era describir el momento de caos en que la gente corre y que tras un arco aparece en un grupo bien organizado. Y ese es el gesto del hombre de la primera línea Baringcock a su teniente. Hay caos pero será prontamente controlado. Y debió de pensar que esa era la mejor forma de dotarle de vida y no ser una parada militar. La ronda de noche fue uno de los cuadros flamencos más extraordinarios del siglo y también marca un momento decisivo en la vida de Rembrandt. Entonces tenía muy pocos encargos de retratos de valor. Se llegó a sugerir que la ronda de noche era la culpable. Según esa opinión el trabajo de Rembrandt era simplemente demasiado original y los ricos patronos eran reacios a confiar sus encargos a tan virtuoso artista. Una explicación más probable es que entonces empezaba a surgir la moda de pinturas intrincadamente detalladas siguiendo la tradición de anteriores pintores holandeses tales como Jan van Eyck. Las pinturas de Rembrandt se desarrollaron de forma diferente definiendo las tendencias de los tiempos con su particular pincelada. Rembrandt usó su pincelada como una afirmación personal. Se puede conocer a Rembrandt por su pincelada. De hecho algunas personas han ido tan lejos como para decir que utilizó su gruesa y contundente pincelada para abreviar el trabajo pero al observar un Rembrandt no puedes decir cuánto tiempo invirtió en pintarlo. Su técnica de pincel nunca es algo independiente. Su pincelada está siempre al servicio de la ilusión y puedes encontrar zonas donde la pincelada es basta. pero es cierto lo que se decía a finales de los 40 y 50 de que deliberadamente debió fijarse en Tiziano. En su última etapa este se hizo famoso por su pincelada basta y siguió siendo aún más basta pero no en el sentido estricto de la palabra sino que a la vez tenía una función. Después de 1642 los encargos de Rembrandt se redujeron y eso motivó unos impagos en la hipoteca de su casa y a finales de la década los acreedores de Rembrandt empezaron a inquietarse. Sus finanzas también se vieron afectadas como resultado de su relación tempestuosa con la niñera de su hijo ya que acabó pagando Rembrandt la reclusión de ella en un asilo. Pero la obra de Rembrandt seguía siendo muy conocida y cada vez más a través de su trabajo en un medio totalmente distinto un medio que quizá no inventara él pero que elevó a un nivel de logro artístico insuperable el agua fuerte. Para realizar un agua fuerte el artista primero cubre una lámina de cobre con cera antes de grabar sobre ella la imagen con un buril. Luego sumerge la lámina con la cera en un baño de ácido. El ácido ataca solo las líneas grabadas hasta la lámina de la cual después se puede sacar el grabado. Con la lámina de cobre ya limpia en la prensa la tinta solo rellenaba las líneas. Con un trozo de papel se extendía encima un trozo de papel húmedo y entonces se podía hacer girar la rueda que hacía correr la lámina con el papel hasta debajo de este cilindro. Al ser prensada el grabado de la lámina pasaba al papel y el resultado era una imagen exacta al de la lámina de cobre. En comparación al grabado en madera la técnica al agua fuerte permitía un mayor detalle expresivo que la técnica en madera que le había precedido. Desde el comienzo de su carrera Rembrandt explotó el agua fuerte como un medio con derecho propio y el resultado fue una colección de imágenes intemporal. Muchas de esas imágenes pueden verse en la antigua casa de Rembrandt de la calle Breestrath. A principios del siglo XX se constituyó la fundación de la casa Rembrandt y ha sido responsabilidad suya recoger y mantener la inestimable colección de obra gráfica de Rembrandt. Este se cree que fue el padre de Rembrandt. Murió cuando su hijo tenía 23 años. Su madre también puede verse en varios retratos. Pero quizás sea esta imagen de 1647 la que verdaderamente revela qué maestro retratista podía lograr eso con la técnica del agua fuerte. Este es Jan Siggs una figura influyente en Amsterdam. Algunos años más tarde Siggs fue objeto de uno de los retratos al óleo más magníficos de Rembrandt. Rembrandt era un habilidoso y extraordinario artesano y muy bien puede ser que realizar sus aguafuertes fuera una forma de sacar a la luz esa cualidad suya porque los dibujos generalmente no llegaban al público. Le hizo ganar mucho dinero. Le permitía la reproducción de sus ideas y su difusión además de poder hacer no infinitas pero muchísimas copias de los aguafuertes por lo que para él era muy rentable. Rembrandt escogió para sus aguafuertes los mismos temas que utilizó para sus pinturas y eso es especialmente cierto con las imágenes religiosas. Aquí Rembrandt ha buscado de nuevo la inspiración en la historia de la resurrección de Lázaro para crear una imagen llena de luz y dramatismo. El momento en que Cristo expulsa a los mercaderes del templo también puede verse aquí pero de todos los aguafuertes religiosos de Rembrandt es esta imagen de Cristo predicando la que mejor expresa su genialidad con el buril. Terminado en 1649 es una representación visual de los sucesos descritos en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo una imagen narrativa que se hizo famosa como la moneda de cien florines. Es uno de los trabajos de Rembrandt más ambiciosos y a la vez más sensibles. Los amantes del arte debieron estar intrigados con él. Aquí está medio acabado. La idea de un trabajo de Rembrandt era algo que fascinaba a los amantes del arte. Toda esa idea del acabado no ocurría sólo con Rembrandt también con Tiziano e incluso con pintores de la antigüedad clásica. Así que el que Rembrandt lo dejara en un punto determinado después de haber elaborado espléndidamente ciertas zonas con el agua fuerte y dejado otras sin detallar debió de fascinar a los amantes de la impresión. Al grabado Cristo sanando enfermos se le llamó la moneda de cien florines porque alcanzar ese precio en una subasta era una suma enorme pero otra vieja historia dice que se llama de los cien florines porque es lo que pagó Rembrandt para recuperar su obra. Cuando Rembrandt alcanzó la mediana edad sus aguafuertes estaban entre sus obras más populares y los vendía por sustanciosas sumas de dinero pero a mediados de esa década la situación financiera de Rembrandt alcanzó un punto crítico y en 1656 se le declaró en bancarrota. Durante los dos años siguientes su casa y posesiones fueron vendidas para pagar a sus acreedores. El inventario de sus objetos puso de manifiesto diversas colecciones de esculturas joyas armas y armaduras. Pero ni siquiera la venta de sus artículos procedentes de todo el mundo bastó para saldar completamente sus deudas. A finales de los 50 hubo guerras con Inglaterra lo que provocó un efecto nefasto en la economía holandesa. Los ingresos cayeron y Rembrandt también se paró. No se paró del todo pero ya no pintaba tantos retratos lo que parece ser una acción bastante premeditada y sus retratos por los que recibía a menudo 100 florines eran una fuente regular de ingresos. Así que de un lado vemos los efectos negativos en sus ingresos pero por otro lado siguió comprando cosas y objetos caros y si eso no va de la mano yo supongo que es lo que le precipitó a la bancarrota. Sorprendentemente la peligrosa situación financiera de Rembrandt no llegó a disminuir la calidad de sus obras. Mientras le amenazaba la bancarrota pintó el retrato de Jan Six donde muestra el inigualable enfoque de su técnica de pincel. Después de ser declarado insolvente y a pesar de no tener una residencia establecida en Ámsterdam su arte continuó desarrollándose y las imágenes que creó en los últimos diez años de su vida están entre las mejores. El arte de Rembrandt floreció en parte debido al apoyo de su hijo Titus y a su amante Hendrick y Stoffels. Estas dos personas le proporcionaron el tema de muchos de sus cuadros y aguafuertes. La National Gallery de Londres alberga esta espléndida pintura de Hendrick bañándose en un río. En 1660 Hendrick y Titus hicieron un arreglo por el que oficialmente Rembrandt se convertía en un empleado de su tienda de arte con un adelanto de 1750 florines. A pesar de la generosidad de su hijo y su amante los días de celebridad de Rembrandt eran cosa del pasado. Por entonces el encargo de pintar el interior del nuevo ayuntamiento de Ámsterdam se concedía a artistas del momento y eso para ellos representaba la fiebre del oro de la oportunidad. Pero Rembrandt no estaba entre ellos. Solo la muerte de un antiguo alumno suyo Gobert Fling hizo que Rembrandt recibiera un encargo la conspiración de Claudius Civilis una representación de la rebelión de una tribu de los Países Bajos contra los romanos en el año 70 después de Cristo. Era un tema apropiado para una nación confiada que se había sacudido la dominación española hacía solo unas décadas. Pero el lienzo no fue bien recibido y fue retirado del ayuntamiento poco después de su terminación. pero Rembrandt todavía poseía la suficiente influencia para asegurarse un último retrato de grupo un cuadro de seis síndicos del gremio de los pañeros. Terminado en 1662 es el tercero de los grandes retratos de grupo del artista además de la lección de anatomía y de la ronda de noche. A primera vista esta pieza parece tener más parecido con la primera obra maestra de grupo de Rembrandt. Es una imagen nada complicada con muy poco sentido del dramatismo barroco. Pero sí revela la vieja y total maestría de Rembrandt para pintar seres humanos como auténticos individuos con sus propias vidas y preocupaciones una habilidad compartida con Franz Hals. Es una obra absolutamente fascinante en parte por la forma en que trata el tema y en parte por la forma en que maneja la pintura y los medios que utiliza. Ese grupo de caras es absolutamente soberbio en sus expresiones. Y eso no es sólo porque es un genio como pintor. debió de pensar detenidamente cómo colocarlos y cuando lo miras bajo los rayos X puedes ver sus continuos movimientos y cambios de posición y al final todos miran en la misma dirección. Es como si la gente de la lección de anatomía del doctor Tulp girara su mirada hacia el observador y de repente todos ellos miraran al observador y eso da unidad a la obra. Hay mucha literatura sobre lo que quiso decir con eso pero yo creo que todavía hay una forma de hacer retratos de grupo en la pintura histórica. En 1662 el pintor de este extraordinario lienzo se aproximaba a la vejez. Tristemente los últimos años de Rembrandt estarían marcados por más tragedias personales. En 1663 Henrik Stoffels murió y en 1668 su amado hijo Titus murió a los 27 años. Ahora Rembrandt era un hombre solo de 62 años al que quedaban unos meses de vida. Pero no dejó de pintar hasta el día de su muerte y en el último año de su vida Rembrandt pintó la última parte de lo que había sido la empresa de toda su vida. Un autorretrato. Este es el último y magnífico lienzo en el que se representa a sí mismo en 1669. Y este es el apreciado claro-oscuro de sí mismo 40 años antes. En el intermedio Rembrandt se utilizó muchas veces como tema de sus cuadros. Este es un autorretrato de 1640 y muestra a un confiado y opulento artista en la cumbre de la fama. Todas juntas estas imágenes suponen una autobiografía visual sin igual en la historia del arte. Una sucesión de cuadros donde Rembrandt nunca esconde su propio deterioro físico. Para muchos este último lienzo es el más magnífico de todos. Aquí la representación física de la cara de Rembrandt revela las señales psicológicas de una vida y una carrera accidentadas. No obstante este cuadro del año anterior muestra al artista riendo. sabemos que Rembrandt estaba sufriendo en esa época la tristeza por sus pérdidas. Sin embargo esta no es una imagen trágica. En cierta medida los autorretratos son autobiográficos en el sentido de que muestran su cambio de imagen pero creo que son más que eso. También nos proporcionan indicios sobre sus propias ambiciones como artista porque hay numerosas ocasiones en las que parece que Rembrandt está examinándose a sí mismo frente a antiguos artistas. Tiene un autorretrato al estilo de Rafael otro al de Tiziano. Rembrandt con esa intuición del pasado emulaba a artistas antiguos. Creo que existe una continua reflexión sobre el personaje artístico de Rembrandt de su idea de lo que era ser un artista en Holanda en el siglo XVII de la reivindicación de la posición del artista como tal junto a la del escritor y creo que es muy ingeniosa y está bien articulada en cuanto a las diversas dimensiones del personaje artístico. Pero a mí me gustaría separar esto y de alguna forma llegar a sus verdaderas emociones y su angustia por algo porque no creo que se trate de eso. La maestría de Rembrandt en el autorretrato iba emparejada a una habilidad similar con el buril aunque por razones desconocidas prácticamente dejó de hacer autorretratos al agua fuerte a los treinta y pocos años. Muchas de esas imágenes eran usadas de forma eficaz como dibujos para figuras que aparecerían en agua fuertes a gran escala y en lienzos. Rembrandt como todos los grandes artistas necesitaba un arduo trabajo preliminar para sacar a relucir todo su genio. Cuando Rembrandt van Riegen murió el 4 de octubre de 1669 era un hombre solo y agobiado por el dolor. Se dice que en el momento de su muerte no poseía nada más que su ropa y los materiales de pintura. cuatro días después fue enterrado en la iglesia Westerkerk de Amsterdam. Semejante contraste entre sus ricas posesiones y la grandeza artística no es insólito en la historia del arte pero en el caso de Rembrandt es difícil no asombrarse por los extraordinarios logros de su vida. solo la posteridad le ha dado la posición que merece como el mayor de los maestros holandeses. Sin duda Rembrandt es un maestro en la historia del arte y lo que ves a menudo en la historia del arte al principio de cualquier carrera que posee esa enorme habilidad creativa es que lo que ocurre después parece más o menos relacionado con ello. proyectan una sombra que solo los artistas más grandes pueden esquivar. Rembrandt fue el artista más importante del siglo XVII nos ha dejado algunas de las más absolutas percepciones del alma humana el pintor alemán Max Lieberman vio la grandeza de Rembrandt dijo que contemplar un Franz Hals le animaba a pintar pero que cuando veía un Rembrandt le daban ganas de tirar la toalla. algunas obras como la novia judía son de un verdadero pintor quiero decir que es de un auténtico artista entre los artistas sus pinturas dan la sensación a todo el mundo de que puede proyectar sus propios sentimientos en su obra y en ese sentido su obra como a la de todo gran artista es a la vez moderna e intemporal e intemporal y el y y y y y y y Gracias por ver el video.